Todos los viernes en 10, no te perdás, Viernes de parrilla con Miller Lite. Entrevistas y comentarios con invitados todas las semanas. Este viernes estaremos en exclusiva con Denovan Torres. Queremos pelear por ese paso, la UPN siempre ha estado ahí peleando, pero estamos peleando ahora ese paso que lo lleve más cerca de buscar un título. No te lo podés perder, Viernes de parrilla con Miller Lite, solo en 10.